La Iglesia de Jesucristo 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 Los caminos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo San Pedro Hermanos, Cristo La Iglesia de Jesucristo Jesús, Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glor y gloria a ti, Señor Jesús. Solo de pan dime el nombre, sino también de toda palabra que sale de la voz. Glor y gloria a ti, Señor Jesús. Glor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi queridas hermanas y hermanos, este año se lee las tentaciones del Señor según el evangelio de San Marcos. Y quien no se detiene a especificar las tres tentaciones que tuvo Jesús, sino que se fija exclusivamente en el hecho de que fue tentado por Satanás. Y eso es, en definitiva, el núcleo, la cosa central. Hay un Satanás. Hay un espíritu del mal. A veces, en nuestra cultura, así tan llena de técnica y de grandes investigaciones psicológicas, se suele decir que cada persona tiene dentro sus demonios. Es decir, de pronto, cada uno de nosotros puede producir ideas, pensamientos, decisiones, marcadas por ese espíritu negativo, vengativo, malicioso, que hace daño a otras personas. Y entonces, pareciera que todo consiste en un tratamiento profesional, psicológico, que de alguna forma nos liberara de esos demonios que uno tiene y de gana tiene. Porque, igual que se lleva el dolor de cabeza con una pastilla, pues así también, con el adecuado tratamiento psiquiátrico, se consigue que alguien tenga, más bien, ideas positivas, en lugar de anidar, envidias, venganzas, o gana de hacer daño a terceros. Eso, naturalmente, es una superficialidad. La ciencia no alcanza a ver bajo microscopio la existencia del espíritu del mal. Ustedes recuerdan, quizá no recuerdan o no han oído hablar, de cómo el primer astronauta que fue en un satélite artificial a dar una vuelta, en torno a la tierra, en torno a la tierra, y regresó desde Sputnik, que ahorita ha tomado como nombre una de las vacunas, en recuerdo de ese enorme avance, que significó el giro en torno a la tierra. Ese señor vino regresando, que no había visto a los ángeles, no los había visto. Lo cual no deja de ser una afirmación absolutamente tonta, porque al ángel no se le puede ver, porque ese es puro espíritu. Entonces está en otra dimensión y no le podemos ver. De la misma manera, al ángel malo que nos tienta, tampoco le podemos ver en un análisis psicológico y con un sondeo de esos científicos que pueden hacer los psiquiatras. Es una realidad, es un espíritu desesperado, porque ya no puede volver a Dios, porque tomó una decisión de la que él mismo es incapaz de regresar. Cuando salió en su rebeldía de la familia de Dios, y se convirtió en su enemigo. Es nuestro enemigo en cuanto miembros de la familia de Dios. Es un enemigo mentiroso, homicida, insidioso. Todo eso son calificativos que aparecen en la Escritura. Espíritu del mal, que se acercó a Jesús para ofrecerle algunas alternativas que resultarían más interesantes, y que posiblemente, él pensaba, le podrían convertir en un aliado suyo. Si me adoras, te daré hasta los confines de la tierra. Es decir, las promesas que luego son imposibles de cumplir, a cambio de las traiciones. Queridas hermanas y hermanos, ese espíritu del mal tiene cómplice en nosotros mismos, eso sí, que está fácilmente detectable en cada uno de nosotros, esa triple concupiscencia que dicen los teólogos. Esa triple línea por la cual nos resulta fácil resbalarnos hacia una verdadera oposición a Dios. La concupiscencia de los ojos, la avaricia, el deseo de tener cosas. La concupiscencia de la carne, la sensualidad, nuestros instintos que siempre nos arrastran con mucha facilidad. Y la más grave, la soberbia de la vida, el afán de figurar, de estar por encima de otros, de ejercer un poder que por último trata también de sujetar la voluntad del mismo Dios para que cumpla lo que yo quiero, lo que yo le mando, que me dé o que me quite o lo que sea. El demonio tiene donde apoyarse, tiene donde encontrar una respuesta que nos sale espontánea y que está de acuerdo con él. Cuando alguna persona nos ha tratado mal, ha estado por debajo de lo que tendría que hacerle, cuando nos ha fastidiado y tenemos ganas de devolverle el golpe. Ahí viene el espíritu del mal a rasguñar esa herida que se nos ha hecho, a envenenarla, a aumentarla. Es evidentemente una operación invisible, porque parece que es cosa mía, ahí me reconozco, pero en realidad es lo mío, ha sido espoleado, aumentado, ha sido realmente ya sacado de quicio por ese espíritu que nos ronda y que está, como decía San Pedro, a modo de un león rugiente, buscando a quien devorar. Todos hemos visto seguramente alguno de esos documentales de los leones que andan viendo las gacelas por donde se les cae, como se pueden sorprenderlas para que no salgan corriendo. Ese es el espíritu del mal. Existe y nos acecha. El evangelio nos hace ver como el Señor venció esas tentaciones, como supo evocar, invocar la palabra de Dios para apoyarse en ella y rechazar esas tentaciones. Y eso es lo que nos da también la seguridad de que también yo puedo rechazar la tentación y conseguir lo que nos ha pedido el apóstol San Pedro en su primera carta, que no se trata de que ese bautismo nos quite una inundicia corporal, no se trata de una medida de higiene no más, sino que es el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, con una conciencia limpia. Porque cuando la tentación ha ganado la voluntad de alguien, la conciencia queda remordida, reclama, está herida, está sucia, está ciertamente golpeada. Y lo que nos augura el apóstol es que mantengamos esa gracia altismal de una forma tal que nuestra conciencia esté limpia. ¿Quién de ustedes, decía el Señor, me podrá acusar de pecado? Él tenía esa luz que recibida del Padre nos transmite para que también cada uno de nosotros pueda tener ese mundo interior donde está el Señor con su luz, donde está limpio todo. Y por eso nos arrepentimos cada vez que nos equivocamos, como pedía el Señor, apenas empezó su predicación, conviértanse. Nos arrepentimos cuando vamos al sacramento de la confesión. Y cada vez que un acto de contrición nos devuelve la superficie limpia y clara de un niño recién nacido. Queridos hermanos, tendremos tentaciones. De pronto las dificultades nos desesperan. De pronto nos parece que la mano de Dios se ha alejado. Pero, mientras tanto, como al Señor en el desierto, también los ángeles nos sirven. Tenemos, además del espíritu del mal, cada uno tenemos un espíritu bueno, un ángel de la guarda, alguien que realmente está para echarnos también una mano. Tenemos que ser amigos de ese ángel de la guarda y pedirle ayuda. Cuando hay que seguir trabajando, estamos ya cansados. Cuando hay que obedecer algo que no nos termina de gustar. Cuando nos entra en el corazón una mala aspiración, un mal deseo. Todo eso es algo que el ángel de la guarda, en su combate, que terminó venciendo al espíritu del mal, también puede ayudarnos a vencer todos los malos pasos que se nos ofrecen, como que fueran una gran ventaja. Y damos al Señor que nuestro ángel nos cuide y que la intercesión de su Madre, María Santísima, nos proteja de toda tentación. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Crean en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibo la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, instruidos por los ejemplos del Señor Jesús que se entregó en el desierto a la oración, pidamos a Dios nuestro Padre que escuche nuestras humildes plegarias. Decimos, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo sagrado tenga mayor hambre de la palabra de Dios. Oremos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por los que se han alejado de la luz de Cristo, para que sientan la necesidad de regresar a la casa del Padre y se unan al banquete de la fraternidad. Oremos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por los que se sienten tristes o tentados, para que sean sostenidos por la gracia de Dios. Oremos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por nosotros, para que nuestras privaciones voluntarias durante esta cuaresma sean una oportunidad de compartir nuestros bienes con los que menos tienen. Oremos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Dios todopoderoso y eterno, escucha las oraciones de tu pueblo. Perdona sus pecados. Purifica su espíritu, para que cuantos con amor vivimos la cuaresma, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De manos extendidas La divinidad te ofrecemos lo que de gracias recibimos. De manos extendidas ofrecemos lo que de gracias Recibimos con el vino y con el palo No crezcamos el Señor La divinidad te ofrecemos lo que de gracias Con el vino y con el palo No crezcamos el Señor No crezcamos el Señor Tu camina por el pueblo La divinidad te ofrecemos lo que de gracias Mi oído a ustedes, sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Te rogamos Señor Que nos dispongas debidamente Para ofrecer este sacrificio Con el cual celebramos el inicio de este sagrado misterio venerable Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal Con un ayuno de 40 días Y venciendo todas las tentaciones del demonio Nos enseñó a dominar las seducciones del pecado Para que celebrando con espíritu renovado El misterio pascual Podamos llegar un día a la Pascua eterna Por eso con los ángeles y los santos Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de tu universo Jesús de luz está El cielo y la tierra De tu gloria Dios Diosoma Dios Dios ¡Han risks la gloria Sonidos Dios 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 Sanación del cielo Bendito el que viene Que en nombre del Señor Usana en el cielo Usana 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 en el cielo Usana 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 El cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo anoche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe te amamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a mi hermano Luis obispo de esta iglesia y sus obispos auxiliares Iván Juan Bautista y Antonio a mi indigno siervo tuyo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oramos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo cuyo es el reino cuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu yo i ni a i i i que quitas el grado del mundo el pie de los ojos el cordero de Dios que quitas el grado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme ese es mi cuerpo entregado en la cruz por ti esa es mi sangre derramada en la cruz sobre ti y hoy en el altar se vuelve a entregar se vuelve a derramar para alimentarte a ti y hoy en el altar se vuelve a entregar se vuelve a derramar para sanarme a ti el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre venga la vida eterna la vida que yo hago y hoy en el altar se vuelve a derramar se vuelve a derramar se vuelve a derramar para alimentarte a ti y hoy en el altar 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 se vuelve a entregar y hoy en el altar se vuelve a derramar para sanarme a ti para sanarme a ti y hoy en el altar oremos y hoy en el altar y hoy en el altar que salga de tu boca por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu te rogamos señor que descienda sobre el pueblo tu bendición abundante para que lo anime la esperanza en la tribulación lo sostenga la fortaleza y la tentación y alcance la eterna salvación por jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todo poderos padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén pueden ir en paz demos gracias a dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén junto a ti junto a ti maría como niño quiero estar tómame en tus brazos guía de mi caminar quiero que me duvies que me enseñes a rezar hazme transvair llename de paz ¡Mátel! ¡Mátel! Amén.